Yo soy la doctora Juliadel Carmen Chávez Carapia y soy la coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo doméstico es una actividad que no es remunerada y que realizan la gran mayoría de mujeres, yo diría el 99% de mujeres, realiza trabajo doméstico no remunerado. ¿A qué se refiere esto? A todas las actividades de reproducción social que se dan en la familia. ¿Qué son las actividades de reproducción social? Todas aquellas que van a estar relacionadas con el tener hijos, el cuidar a los hijos, el darles de comer a los hijos, pero también el atender a la pareja que es la responsable proveedora económicamente del hogar y entonces atenderle todo lo que se requiere. La película que se está presentando, pues una situación más cercana a la realidad, más cercana a lo que implica una mujer que se dedica al trabajo doméstico remunerado. ¿Qué implica dedicarse al trabajo doméstico remunerado? ¿Qué implica que no has tenido oportunidad de tener otro empleo? ¿Qué implica que no has tenido oportunidad de tener un trabajo formal remunerado? ¿Qué implica en muchos casos que no has tenido acceso a la educación? ¿Qué implica también en muchos casos que vienes de una zona rural o suburbana que requiere que tengas un ingreso aunque sea mínimo? O sea, significa que esa mujer es producto de la pobreza, de la marginación, está en grupos vulnerables, etcétera, etcétera, que lógicamente no te va a hacer una mujer que se va a cuidar del cuerpo para convertirse en objeto sexual. Tengo entendido que la actriz, alguien de su familia, su mamá, tuvo este tipo de actividades y que ella por ahí hizo una declaración que le gustaba mucho el papel porque le hacía recordar e identificar situaciones ya vividas. Gracias. 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 Gracias.